Quiero saber, como hacer que tu te fijes en mi, si yo estoy enamorado Quiero saber, que tiene el que no tenga yo, que no tenga yo Déjame entrar, a tu vida y a tu corazón, que yo quiero solo darte amor, mi amor Déjame entrar, a tu vida y a tu corazón, que yo quiero solo darte amor, mi amor Con amor, con amor, con amor, locura En lo que dice banana, haciendo melodías Si tu supieras cuanto estoy sufriendo, porque se dijo que no soy tu dueño Este dolor me está consumiendo, quisiera amar sin límite este tiempo Como quisiera que esto fuera un sueño, y estar contigo en cada momento Pero es muy triste porque ya tienes sueño Déjame entrar, a tu vida y a tu corazón, que yo quiero solo darte amor, mi amor Déjame entrar, a tu vida y a tu corazón, que yo quiero solo darte amor, mi amor Déjame entrar, a tu corazón, que yo quiero solo darte amor, mi amor Solo daré este amor, mi amor, déjame entrar a tu vida y a tu corazón. Vida mía, ¿qué será de mí cuando no estés a mi lado? Y me falte tu calor, mi amor, el que siempre tú me has dado. Eres tú lo que más quiero yo, lo que más amo en la vida. Y si un día me faltaras tú, contigo me moriría. Vida mía, no me dejes, no me faltes nunca, nunca. Quiero sentir tus besos y el perfume de tu amor. Vida mía, no me dejes, no me faltes nunca, nunca. Porque si tú me faltaras, te lo juro. Moriré. Música Eres tú lo que más quiero, sí, lo que más amo en la vida. Y si un día me faltaras tú, contigo me moriría. Vida mía, vida mía, no me dejes, no me faltes nunca, nunca. Que quiero sentir tus besos y el perfume de tu amor. Vida mía, no me dejes, no me faltes nunca, nunca. Que si tú me faltaras, te lo juro, moriré. Música Ayer se fue, ayer se fue, por sus cosas y se puso a navegar. Una camisa, un pantalón, la quiero y una canción. ¿Dónde irás? ¿Dónde irás? Música Se despidió, y decidió batir el duelo con el mar, y recorrer el mundo en su venero, y navegar. Música Navegar, navegar, y se marachó, y a su barco le llamó libertad, y en el cielo descubrió. No vi otras, y pintó, estelas en el mar, y se marachó, y a su barco le llamó libertad, y en el cielo descubrió. No vi otras, y pintó, estelas en el mar. Música Su corazón, buscó una forma diferente de vivir, pero las olas le gritaron vete, con los demás. Y se durmió, y la noche le gritó, ¿Dónde vas? Y en sus sueños dibujó, no vi otras. Y pensó, hoy debo regresar, y regresó, y una voz le preguntó, ¿Cómo estás? Y al mirarla descubrió. Unos ojos, la y la la, azules como el mar. Y regresó, y una voz le preguntó, ¿Cómo estás? Y al mirarla descubrió. Unos ojos, la y la la, azules como el mar. Música País, zona azul, con día santa vecina, con cual terencina. No me di cuenta, que las caricias en la espalda, alegraman tus mañanas. Que un solo beso, terminaba en la cama, era siempre un buen comienzo, pero yo, como un cobarde me alejé. Y ahora es muy tarde, no lo sé. No me di cuenta, y ahora estoy, ahogado y sin risa. Yo voy, oh, 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 oh. Con la esperanza de volver, mi vida te voy a querer. Yo te juro, oh, 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 oh. No seré, como el de ayer. Cumbia santa vecina. Con cual terencina. Música Y aunque no creas, soborné hasta tu virgen, para que ahora me creas. Y ahora te amo, es el simple resultado, que el miedo no había dejado florecer. Como un cobarde me alejé. Y ahora es muy tarde, no lo sé. No me di cuenta, y ahora estoy, ahogado y sin risa. Yo voy, oh, 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 oh. Con la esperanza de volver, mi vida te voy a querer. Yo te juro, oh, 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 oh. No seré, como el de ayer. Ah, sí, Fili. Echao. No me di cuenta, y ahora estoy, ahogado y sin risa. Yo voy, oh, 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 oh. Con la esperanza de volver, mi vida te voy a querer. Yo te juro, oh, 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 oh. No seré, como el de ayer. Yo te juro, oh, 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 oh. No seré, como el de ayer. El amor, eso tan bello, que estropeas sin darte cuenta. Mujer, ¿sabes qué? Te di mi vida, te di mis besos, y ahora te alejas. Mujer, yo que confiaba en ti, yo que pensaba que era todo para ti, y ahora te alejas sin decirme un adiós. ¿Qué quieres de mí? ¿Qué quieres de mí? Vete, me has hecho daño, vete, que estás vacía, vete, vete de aquí. Vete, no quiero verte, vete, con tus mentiras, vete, vete de aquí. Vete, me has hecho daño, vete, vete de aquí. Yo recuerdo aquellos días en que tú en mí vivías Mujer, destruiste aquel amor que te di con ilusión Mujer, yo que confiaba en ti Yo que pensaba que era todo para ti Y ahora te alejas sin decirme un adiós ¿Qué quieres de mí? ¿Qué quieres de mí? Vete, me has hecho daño, vete, estás vacía, vete Vete de aquí, vete No quiero verte, vete Con tus mentiras, vete Vete de aquí, vete No quiero verte, vete Me es imposible el vivir sin ti Me es imposible no pensar en ti Que por las noches ya no duermo Porque sueño con tus besos, mi amor Hacia amor A tus amigos me contaron que te vieron Caminando triste y sola, divagando por ahí Y te rindes con sonrisas, sus abrazos Sus caricias que te mueres por querer conmigo estar Yo no sé por qué no le haces caso a tu corazón Y le dices que ya no lo quieres más Yo he sufrido el silencio de callar por este amor Y que a mí me pasa lo mismo que a ti Me es imposible Me es imposible el vivir sin ti Me es imposible no pensar en ti Que por las noches ya no duermo Porque sueño con tus besos, mi amor Me es imposible el vivir sin ti Me es imposible no pensar en ti Que por las noches ya no duermo Porque sueño con tenerte, mi amor Mi amor Tus amigos me contaron que te vieron Caminando triste y sola, divagando por ahí Y que finges con sonrisas, sus abrazos Sus caricias que te mueres por querer conmigo estar Yo no sé por qué no le haces caso a tu corazón Y le dices que ya no lo quieres más Yo he sufrido el silencio de callar por este amor Y que a mí me pasa lo mismo que a ti Me es imposible el vivir sin ti Me es imposible no pensar en ti Que por las noches ya no duermo Porque sueño con tus besos, mi amor Me es imposible el vivir sin ti Me es imposible no pensar en ti Que por las noches ya no duermo Porque sueño con tenerte, mi amor Mi amor Mi amor Me desperté muy temprano a la mañana Todo el peso de la culpa me aplastó Algo huele a vencido en esta cama Son los años, son las dudas, son el reto Que difícil se me puso en darme cuenta Que algo nuevo dentro mío despertó Pero bueno, no le temo a los fantasmas Algo huele a vencido en esta cama El coraje es aliado del amor Y algo para destacar Como vos no hay nada igual Es que juntos vivimos momentos incomparables Aunque duele mi razón Tuyo es mi corazón El pecado en la cruz de los dioses y los mortales Algo para destacar Como vos Fiesta, fiesta Como vos Como vos No hay nada igual No hay nada igual No hay nada igual No hay nada igual Es que juntos vivimos momentos incomparables Aunque duele mi razón Tuyo es mi corazón El pecado en la cruz de los dioses y los mortales Algo para destacar Como vos Nunca imaginé La vida sin ti Todo lo que me planteé Siempre estabas tú Solo tú sabes bien ¿Quién soy? ¿Quién soy? ¿De dónde vengo? ¿Y a dónde voy? Nunca te he mentido Nunca te he escondido nada Siempre me tuviste Cuando me necesitabas Nadie mejor que tú Sabrás Yo di todo Lo que pude dar Y ahora tú Tú te vas Así como si nada Y tú te vas Acortándome la vida Agachando la mirada Y tú te vas Y yo Te pierdo entre la nada Y tú te vas ¿Dónde quedan las palabras Y el amor que me jurabas? Y tú te vas Y tú te vas Oh Con amor Con amor Con amor Con amor Con amor Si es que te he fallado, dime cómo y cuándo has ido Si es que te he cansado y ahora me echas al olvido No habrá nadie que te amará Así como yo te puedo amar Y ahora tú te vas, así como si nada Y tú te vas, acoventándome la vida, agachando la mirada Y tú te vas, y yo te pierdo entre la nada ¿Dónde quedan las palabras y el amor que me juraba si tú te vas? Y con mucho cariño para Raquel De Alejandro Estigarridia Con amor, con amor Bonito Mira, tanto tiempo compartido No puede tener sentido dejar que muera ese amor Si hasta ayer tú la tenías y por tu orgullo escapó Llámala Llámala Dile que vuelva Y no se apague el fuego que los cobijó Llámala Dile que vuelva Y no se eche al olvido aquel gran amor Chavito Chavito Mira, tanto tiempo compartido No puede tener sentido dejar que muera ese amor No puede tener sentido dejar que muera ese amor Si hasta ayer tú la tenías y por tu orgullo escapó Llámala 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 Dile que vuelva Llámala Y no se apague el fuego que los cobijó Llámala Dile que vuelva Y no se eche al olvido aquel gran amor Llámala 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 Como ahora en esta canción Incontables son las veces que he tratado De olvidarla y no he logrado Arrancarla ni un segundo de mi mente Porque ella sabe todo mi pasado Me conoce demasiado Y es posible que por eso se aproveche Porque yo en el amor soy un idiota Que ha sufrido mil derrotas Que no tengo fuerzas para defenderme Pero ella casi siempre se aprovecha Unas veces me desprecia Y otras veces lo hace para entretenerme Y es así Hoy recuerdo la canción que le hice un día Y en el fondo no sabía Que eso era malo para mí Poco a poco fui cayendo en un abismo Siempre me pasó lo mismo Nadie sabe lo que yo sufrí Una víctima total de sus antojos Pero un día abrí los ojos Y con rabia la arranqué de mi memoria Poco a poco fui saliendo hacia adelante Y en los brazos de otro amante Pude terminar al fin con esta historia Porque yo en el amor soy un idiota Que ha sufrido mil derrotas Que no tengo fuerzas para defenderme Pero ella casi siempre aprovechaba Si algún día me besaba Eso era solo para entretenerme Y es así Música Música He llamado y me han dicho que no estás Te he buscado en mil lugares Te he buscado en mil lugares todo el tiempo Le pregunto a los amigos que es de ti Y me dicen que sin mí jamás has vuelto Yo no sé por qué te has ido Yo no sé ¿Qué pasó? Que ya no estás más a mi lado He debido cometer algún error Que en tu joven corazón habrá calado Y sin querer Te perdí y hoy estoy desesperado Te perdí y no sé nada de ti Te perdí y no estoy acostumbrado A vivir sin tenerte junto a mí El amor tiene esas cosas Y un buen día Me di cuenta que al perderte me perdí Música Música Yo no sé Yo no sé por qué te has ido Yo no sé ¿Qué pasó? Que ya no estás más a mi lado He debido cometer algún error Que en tu joven corazón habrá calado Y sin querer Te perdí y hoy estoy desesperado Y estoy desesperado Te perdí y no sé nada de ti Te perdí y no estoy acostumbrado A vivir sin tenerte junto a mí El amor tiene esas cosas Y un buen día Me di cuenta que al perderte me perdí Cuántas veces he llorado Cuántas veces la he buscado Cuántas veces la he buscado Cuando veo enamorados De la mano caminar Mi dulce enamorada Creía que la amaba Y tarde se dio cuenta lo grave de su error Jugué con su cariño Jugué con su cariño Y con sus ilusiones Por eso de repente Un día se marchó Es que no sabía Que ella me quería Que ella me quería Y sin darme cuenta La dejé partir Solo pienso en ella Tan arrepentido Por no haber sabido O valorar su amor Pidan lo que quieran Pidan lo que quieran Pero no me pidan Que no piense en ella Que olvide su amor Cuántas veces creo Verla entre la gente Pero vuelvo siempre Con mi soledad Yo que me paso la vida Buscando quien me diga Cómo es que hace la gente Para encontrar el amor Y descubro de repente Que estaba a mi lado Estuvo siempre cerca De mi corazón Es que no sabía Que ella me quería Y sin darme cuenta La dejé partir Solo pienso en ella Tan arrepentido Por no haber sabido O valorar su amor Pidan lo que quieran Pero no me pidan Que no piense en ella Que olvide su amor Cuántas veces creo Verla entre la gente Pero vuelvo siempre Con mi soledad ¡Báilalo! 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 Me llena de amor, de felicidad Has vuelto mi amor, no sabes cuánto le he pedido a Dios Que regreses a mis brazos mujer, es que te amo, es que te amo Has vuelto mi amor, no sabes cuánto le he pedido a Dios Que regreses a mis brazos mujer, es que te amo, es que te amo Te llevo en mi pie Para el Rusito y Erema El sentir de nuevo tus caricias, el tener tu cuerpo para amar Otra vez el sentir tus labios en los míos Me llena de amor, de felicidad Has vuelto mi amor, no sabes cuánto le he pedido a Dios Que regreses a mis brazos mujer, es que te amo, es que te amo Has vuelto mi amor, no sabes cuánto le he pedido a Dios Que regreses a mis brazos mujer, es que te amo, es que te amo Te llevo en mi pie Para el Martín Un día en el día en el día en el día en el día 20